¡Hola a todos chavales! Soy Deidinares, ahora que he vuelto a ver sus inscritos. Y bueno pues vamos a seguir con los lugartinientes. Ya sé si en ahora tres de nueve, quedan seis. Esas matemáticas. Y nada, vamos a ver el de este. A ver, el de aquí, que es el más cercano. A ver, ahora que tengo que cargarme. Por aquí, perfecto. Asegurad esas cajas. No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas. Embarca sin que te vayan acaba con el comercio del mercader. Como veis cada lugartenente se... Y cada lugartenente se enriquece, ¿no? Con esto de esa bola sola y tal. Aquí tenemos unos que vigilan. Para que vean lo mejor y más fácil. La familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Fue ese por aquí. Que pensad que yo los consideraba a mis patrones. Que suerte. El profeta me abrió los ojos. A ver, esto, que he subido el supo ahí. ¿Dónde está el tío? Me han pillado. Es lo que pasa. A ver, ahí voy a un montón de tiempo intentándolo. Y no soy capaz. Me cuesta bastante. Es complicado. No sé si quiero decir consigo ahora, joder. No sé. Le he pensado una forma. Pero a ver. Es muy complicado, joder. Sin que me pillen. A ver si la forma en que he pensado surge. A ver. San Tarola nos conducirá a una nueva era de fraternidad, igualdad y justicia. Tan solo falta que rompamos los grilletes de nuestro pasado de Zozobras y aceptemos al Señor como único guía y salvador. A ver, ven tú para acá, majo. Fuera. A ver. Ahora hay que enganchar a estos de aquí arriba. A estos dos de aquí arriba. Joder, chico. Es que hace cosas he hecho que no sé. Quiero subir el tronco. Vale, este es que sé. Estos laditos pobres. Vale. Cargo al primero. El problema va a ser matar a esos dos, tío. Es que va a ser lo que más me va a costar, yo creo. Vale. Vale. Llevan dos menos. Tengo que matar a estos dos. Joder, por fin yo lo conseguí, macho. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe A veces Hay que decirle a la gente Lo que debe creer Nada bueno puede salir de eso Aunque me pese en lo más hondo del corazón Mi mente está clara Requiescat impache Me ha costado un huevo pero He conseguido matarlo He grabado como unas 5 veces Me van a pillar ahora Me siguen buscando Míralos como salen tan cabrones Bueno pues otro muerto me ha costado un montonazo Realmente no se cuanto llevo de vídeo Es que yo lo se A ver donde he puesto a grabar A ver En fin a ver vamos a Por esta de aquí Vale pues voy hasta allí Y ahora seguimos Vale ya estoy llegando Vamos a ver Si este es más fácil que otro que joder No arruines nuestro trabajo Florencia está enferma Y tenemos que curarla ¿Cómo? Obligando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detente el poder Si Bueno Eso está a punto de cambiar No No me cogerás Sabonarola se enterará de tu traición Guardias Guardias Pues llega el noble y ya le callar antes de que llegue Sabonarola Pero pues una carrerita ¿no? A ver como ostias me persigo tío Vamos Sabonarola no es salvador ¿Por qué te resistes? No lo estoy perdiendo Sabonarola no me come la polla si estoy de duda Así de claro Ahí está Rápido cogedle Bajo su gobierno y el nuestro Todo está mejor Claro claro Está allí ¡A por él! ¡A por él! El cabrón ¿Dónde se mete? Míralo La gente está de acuerdo ¿O no le seguirían como lo hacen? Porque tienes fruto cabrón Puedes hacer magia con eso ¿No sabías? Cerdo Hola Que fácil ha sido este Igualito que el otro No es culpa mía Yo era una víctima Definitivamente Tomaste una decisión Él me embrujó Con esa cosa Porque tú se lo permitiste Hago esto por el pueblo Requiescati Pache Bueno pues otro que se va fuera Perfecto Ya van 5 Si no me equivoco Si nada Ahora voy a ir a otro El más cercano Está más cercano Aquí al lado Vale Es para que voy a cortar Este aquí al lado O sea Bueno perfecto Pues poco a poco Vamos matando Ya llevamos 5 Y bueno Los hay más fáciles Más complicados Este tiene pitas de complicado No Aquí fue algo raro ¿Dónde está todo el mundo? Con el cofre a reventar De la villa Ah Otro que me reta Excelente Sabonarola me avisó de que alguien se opondría a nuestro gobierno Por eso diseñó esta trampa para insensatos dispuestos a jugar a héroes Ha demostrado ser divertida y eficaz a la vez Incominchamos Que no he enterado ¿Es una trampa o que? Toca matarle pues como todos Menudo espectáculo Cuanto tiempo crees que sobrevivirás Madre chaval Mira me cago un par aquí La que cojones tronco de ropa Que voy a luchar si Calo un poquito y ya está Mira que fácil Paso del de luchar Te busco Y te mato Cabrones chaval Vale He eliminado De verdad Yo era tan cruel Y orgulloso No Sabonarola Te embrujó ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Debería haber sido más fuerte Si Debería La verdad que si Lo siento de veras Pero no hay otra manera Requiesca timpache Hombre lo suyo hubiera sido que luchase contra todos Pero bueno ¿Para qué? No me han pillado cabrones Joder Puta gentuza de mierda Que cuento en medio tío Lo complicado va a ser eso Pasar al anonimato Pero bueno No pasa nada Vale Perfecto Me han vuelto a pillar Pero bueno Ya da igual Bueno pues otro más Ya van seis Estos dos tipos han sido muy fáciles comparados con el Joder es que el barco me ha costado un huevo tío Lo habéis clavado como cinco veces y... Lo han todo estos puntitos A darle a los sitios de... Joder Está muy separado ahora el resto No puedes estar aquí arriba ¡Date! 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 Lo he pensado a esos putos... Mejor de perra Estoy deseando ver como tus vistas se secan al sol Joder ¡Cabral! ¡Qué chaval! ¡Qué zumbado! Lo que no he puesto es una cosa Me acabo de dar cuenta ahora Creo Ah sí Pues he puesto todos los subtítulos Pensé que no A ver Por aquí Perfecto 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 Vamos a buscar el siguiente Este aquí al lado Vale, ¿qué tal es este? No sé yo que esto como será de complicado Vuestras órdenes son Vigilar estos campos Y aseguraos de que esas balas de Enon No sufran daño Puede parecer una tarea mundana Pero también es vital Sin su recurso más básico Perderán los medios para resistirse Y se verán obligados a rendirse ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? La policía depende de que Veo que todavía no me creéis Os lo voy a explicar El Heno alimenta a nuestros caballos Estos a su vez tiran de los carros Que transportan nuestras mercancías A otras ciudades Vengar a la policía Vengar a la policía Vengar a la policía Nuestra economía florece Y también está el ganado. Las vacas y las ovejas necesitan heno para comer, y a cambio nos suministran todo tipo de productos. Tama, carne y leche, por decir vosotros. ¿Comprendéis ahora por qué el heno no debe caer en manos del enemigo? Así que no desdeñéis esta misión. Es crucial. Cabrón. Le hay que vigilar esta bala al Denon también. Este carro, Denon, te digas. Hostia, no tengo ni idea de cómo afrontarlo. Tengo que llegar hasta ese hoy. Es que está el pesado ahí vigilando. Es que joder, hay mucho guarda, tío. Me han pillado. ¿Ah no? Hostia. Es raro. ¿Por qué se pira, tronco? Al que tengo que asesinar. ¿Se ha pirado? ¿Por qué? Es que ha pasado por todas, menos por las que estaba yo, tío. No es justo. No, está por ahí. Está sola. Ah, no, vale. Está con dos. Podemos. Tocco, pa vigilar esto, Tarros. No me jodas tío. Vamos a ver. Tiene ya me coló yo como he querido. Vamos. Ven aquí pequeño. Vamos. Venga. Eh. Más cerca, más cerca. Igual. ¡Y fuera! Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre. ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos Me llamaban rústico y vulgar Quería conseguir su respeto El mío no lo has conseguido Aunque el trance sea doloroso El largo sueño será dulce Requiescat impache El otro que me he cargado Bastante bien además Uy Uy Ay, ahora tiene que subir Vamos, corre pequeño hecho Corre hecho Joder, hijo mío, es que a veces sea A veces se lo es muy lento, tío No puedes tardar tanto, en serio Ni un subido Bueno, este caso hay pa' ir Sí Ya voy yo y ya voy Madre mía Tiene una pedrada, tronco Normalmente eso que luego pasa lo que pasa Carne fresca pertuti Pero qué hace, chico ¿Qué salta, hijo de putos? Ya, tenía casi hecho ya Y me han pillado, tío Por tu puta culpa, chico Bueno, pues a ver si consigo Joder, tronco Otra vez Otra vez Y más gente Que se recluta Vale, otra más Ya solo quedan dos Vale, ahora está un poquito más lejos Así que voy a cortar Y voy hasta allí Vale, así que nos vemos Nos vemos ahora Vale, ya estoy llegando A ver, hecho Venga, tiene un escopito Venga Vale, estoy llegando ya Estamos cerca de la pedaza de iglesia esta Con escargo Vale ¿Por qué me insulta tanto tronco? No entiendo Vamos a ver Dios No es el latín Yo soy de ciencias y latín Como que no damos Pero ¿Percador Spooner? ¿En serio? ¿Percador Spooner? ¿Percador Spooner? Es complicado Es complicado Está rezando Como cualquier cubilla Ya está Lo que pasa es que Me lo está haciendo Es más que Rezar ahí En lo alto Ya me han pillado Es que tócate los cojones A ver Otra vez Que me han vuelto a pillar Es que no es No es fácil Tronco Tengo pocos recursos Joder La hermandad Será mucho más fácil Hacer las cosas Coño Porque Aquí con un cuchillo Con un cuchillo No lo mato No sé por qué Pues no lo mato Creo No sé Así que no sé Cómo coño Montármelo Para que Ni me pillen Tío Primero Tiene que caer Este Primero Si El otro Deja de mirar Tío Tío Joder Joder Vale Llevan dos No tengo que ir a ponerse de ahí Vale Se me va a costar un huevo Tío Vamos ¿Qué pasa aquí? Otro que cae De puta madre Seguimos Uff Otro fuera De puta madre La que escalamos es Joder Es chido No es complicado Me gusta Me gusta Escaramos esta parte Oye El cura no canta Tío No No reza como antes Ahora Por aquí Venga Vamos El Duomo Me canta esta parte Me canta su voz Tío Música Y no puedes subirte Estúpidos Otro fuera Deseaba...deseaba tanto creer... Todos lo deseamos. Debo completar la misión de mi padre. Requiescat y pache. Bueno, otro que nos cargamos. Ya nos queda casi ninguno. Bueno, era más complicado de bajar también. Vale, ya solo queda uno. A ver si me deshago de ellos. Perfecto. Bueno, pues ya solo queda uno, así que voy hasta allí. Y nos seguimos ahora. Vale, ya estoy llegando. Ya estamos aquí. ¡Mita cojón! ¿Qué ha hecho? Lo siento. Bueno, perfecto, hemos llegado ya. Es muy sencillo, amigos. Si queréis que os atendamos, tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. Es un médico, tío. Bueno, encima de vos un cabernoso burro, el puto médico de mierda este. Vale, sí que venían otra vez. Otra vez complicado. No obstante, se intentará. Joder, si es que hay que hacerse un fondo malito, tronco. excessive dadas熟o. No, tío. No pero tú eres un normal, o sea, tú eres un... A lo que quieras. La decisión es vuestra. Seguir apoyando a los Medici que, como sabéis, hace tiempo que huyeron de emergencia, o aceptar a Sabonaroy. ¿Y por qué no se camufla? Ahora, ahora. Y bien, que necesitamos salvarlo. Desde Sabonarola vivíamos enfancados en el pecado. Lujuria, gula, orgullo, avaricia... ¿Queréis que siga? Nos preocupábamos solo por bienes mundanos y placeres cargados. Eliminado. Tanto hablar pesado. Doctor de los huevos. ¿Has derramado la sangre de un sanador? No. He derramado la sangre de un tirano. ¡Olé! Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso, entre este mundo y el otro. Ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. Tu muerte no será en vano. Requiesca a ti, Pache. Bueno, así hemos acabado con otro. Como siempre, a huir. Como si no fuera la vida. Mira, joder, podría haber entrado por aquí detrás. Es que era mucho más fácil. Por eso lo había dos guardas ahí. He pensado con las putas piedras, tronco. Ya, que sí. Hace lo que salga los cojones. Venga, venga. Fiesta para ganar, tío. Ya, será mucho más fácil atacar por detrás que como yo lo he hecho, tío. Joder. Venga. Venga. Voy a tocar la polla, coño. Joder, pesaos. Coño. A ver. Bueno, paso allá el armón y mato que... Joder. Por fin. Madre mía. Y más gente, ¿no? Ya ves. Y bueno, hemos matado a los nueve lugartenientes. Y ahora aquí, retoma por culo, si me supongo. Sí, retoma por culo a por... Sabonadurola. Pero eso ya será en el siguiente episodio, ¿vale? Y nada, ya sabéis. Si os ha gustado, dadle a like. Y suscribíos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.